que creo que fue de sentirme, no sentirme respetado, digamos nosotros firmamos un trato con Telefe por un año, o sea, nosotros, nuestros managers, nuestros genios, buena pregunta esa, ¿para qué? o sea, ¿dónde tocábamos? o sea, vas a hacer tres conciertos en vivo, lo transmitimos, perfecto, pero no, resulta que dijeron si y empezamos a decir ¿y hola? o sea, esa fue la parte confusa, ¿qué significa este contrato?, ¿qué nos une?, ¿qué tenemos que hacer?, las consecuencias después fueron, ¿qué tenemos que hacer?, y iban a tener que ir a Susana, ¿cómo a Susana?, o sea vos te enteraste después de imponer claro, claro, ¿cómo a Susana?, sigue a Susana Jiménez, loco, pero escuchame, ¿y qué estábamos? bueno, que se yo, pero probemos, que se yo, como uno, nunca, hay cosas que uno llevo, aunque no lo puedas creer, inocente, a eso, o sea, ¿no sabías que estaba bien y que estaba mal?, no, porque yo tampoco soy un tipo que, digamos, que va a mirar a ciertas personas mal y a otras bien, a no ser que, digamos, lo que me importa a mí, es que tipo de personas son, digamos, Susana, Susana, en ese momento capaz uno, como te digo, estaba en otra posición, si, también había menos canales en el argentino, no había tantos canales de difusión, o sea, que tampoco, mira a ver, a nosotros en Bolivia nos llevaron a un show de la mañana, o sea, era todo, viste, felinesco, era toda una cosa, ¿tenías la guitarra con cable, aunque sea?, ¿te pulsieron un cable o no?, o era ya sin cable, no, 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 si teníamos, teníamos, no sé, si tenía cable, pero no importaba, porque, o sea, la situación era una cosa, así que vos decías, ¿entendés?, ¿qué es esto?, pero bueno, era importante, porque era el programa que más veían en ese lugar, claro, o sea, viste, el tipo decía, vos querías que se enterara, la gente de que estaba, y se enteraron todo, claro, y bueno, de eso se trata la comunicación, es un punto, pero en este caso, bueno, nada, hacemos un par de programas, tocamos en vivo con Susana, después seguimos con Tinelli, y claro, el único que tenía criterio, digamos, más o menos de show, era el de Marcelo, o sea, el programa de Marcelo, que era como el show de El Sario, de Sullivan, que iban a tocar los Beatles, que iban a tocar, o sea, para mí siempre lo vi desde ese lugar, al show de Sullivan fueron a tocar los Doors, los Rolling Stone, los Beatles, y después venían los perritos maravillosos que hacían, o sea, cualquier cosa, era lo que llama la atención, lo que atrae, claro, bueno, era algo parecido, entonces nosotros hacíamos nuestro trabajo, por supuesto, ¿no?, profesionalmente, claro, nosotros hicimos nuestro trabajo, como lo ha hecho Easy Deasy, o en algunos videos que vos los ves, y están en el programa de Vaya Saber Quién, entendés, haciendo play, en nuestro caso tocamos varias veces en vivo, y bueno, en el último momento, bueno, era, toque Mujer Amante, lo tomamos una vez, tocamos otra vez, Mujer Amante, lo tomamos una vez, tocamos otra vez, no, que si, o sea, la realidad es que nosotros firmamos un contrato con Telefe, por 10 shows, o sea, un contrato con nadie, o sea, para tocar Mujer Amante, porque si no lo tenés que cumplir. Lo tenés que establecer, claro. Claro, eso no estaba establecido y no te decía, bueno, la cuestión es que en el último show que hacíamos, hay un malentendido, digamos, por decirlo así, entonces, como que se insistió demasiado, o sea, como sin escuchar más a nosotros, o sea, como decir, bueno, sigan tocando Mujer Amante, y dijimos, ok, no problema, hicimos una versión de Callejero de 10 minutos y medio, en vivo, en vivo y absoluto, no podías cortarlo, no pudimos entrar más a Telefe, más o menos.